¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son los mejores? ¿Y qué más quieren una revancha? Rey Águila, Nuevo Titán, 7 de mayo se lanza la fecha para una revancha. Lamentablemente, Kiro se lesiona el día de hoy. Por lo mismo, ustedes no aceptan la caída más. Sí, claro. Nosotros nos quedamos conformes con esta lucha. No queremos un empate, nosotros queremos ganarles a ellos. Pero obviamente no los vamos a ganar con un luchador lesionado. Nosotros queremos que se recupere y que nos dé lo mejor de ellos. Una lucha muy difícil, pero con un estilo muy parecido. Los dos manejan el estilo aéreo, las dos parejas. Comentas una lucha de tercias. Por lo pronto, ahorita ustedes están aquí, su compañero no se encuentra. Pero ¿por qué no tener Obeliz para complementar a Tercia y enfrentarte tú directamente contra tu papá? Así es, tú lo has dicho. Que ganaron una gran revancha en 3 contra 3. Y ya sea que le echemos un grito al Obeliz para que se regrese. O también hicimos una gran tercia allá en la Jalisco con Caillou. Igual traerlos a él. Pero ¿qué más? Una gran lucha contra mi señor padre. Enfrentarme y seré un gran orgullo y demostrarle lo que me ha enseñado, enseñárselo. Muchas gracias por el espacio que siempre le brindan a la gente de Select 11 y a la gente que nos sigue a través del canal. Un saludo para la gente. Un saludo a toda la gente que nos sigue. Claro, un saludo. Y no se pierdan de esta dupla perfecta. Y ya tenemos más de que hablar en todas las arenas. Gente, sigan de cerca a esta pareja. Por algo son la cara de la arena GDL. Nuevo titán, Rey Aguila. Síganlos de cerca por su canal Select 11.